En respuesta a la amenaza que supone la invasión rusa a Ucrania, los líderes de la OTAN acordaron activar miles de tropas y al menos 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Los aliados de la OTAN activaron nuestros planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN en tierra, mar y aire, para fortalecer aún más nuestra postura y dar respuesta a cualquier contingencia. Una medida que se suma a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Vladimir Putin y Sergey Lavrov, que incluirían restricciones de viaje. Ha estado sobre la mesa durante algún tiempo. Su prioridad y su enfoque ha sido tomar medidas en coordinación y obviamente esa decisión se tomó en el transcurso de las últimas 24 horas en asociación con nuestros homólogos europeos. Incluye un viaje, prohibición por casualidad. Creo que sería parte del componente estadounidense, sí. La Unión Europea también anunció sanciones contra líderes políticos de Rusia, que incluiría el congelamiento de activos y bienes. Entonces, el presidente Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov están en la lista de personas sancionadas junto con los miembros restantes de la Duma, parlamento ruso, que apoyan esta agresión y también con los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia. Por su parte, China aseguró que comprende las preocupaciones legítimas de Rusia sobre cuestiones de seguridad. La soberanía y la integridad territorial de los países deben ser respetadas y defendidas. Los propósitos y principios de la Carta de la ONU también deben ser defendidos conjuntamente. Entre tanto, el Kremlin lanzó una dura advertencia contra Suecia y Finlandia si optan por entrar a la OTAN. Está claro que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es ante todo una alianza militar, tendría serias repercusiones políticas militares que exigirían una respuesta de nuestro país. Este viernes se conoció una carta firmada por 664 científicos rusos que calificaron de agresión sin justificación la invasión a Ucrania.